Bueno, os quería presentar este libro que he escrito apasionadamente, que se llama Simón Bale, educadora tras los ecos de su voz. He leído todo lo que escribió Simón Bale que tenemos traducido en catalán y castellano, así como lo que se ha dicho sobre ella. Y entonces el libro tiene como dos partes, una parte que es una guía de su vida y de su obra, y en donde voy sacando algunos trazos que me parecen importantes en su trayectoria, y la segunda parte que es sobre la educación. El aspecto de la educación es un aspecto que no está muy trabajado en Simón Bale, y en cambio es una faceta que le ha acompañado a lo largo de toda su vida, desde que empezó a enseñar en círculos de obreros, con los sindicatos, mineros, de transportistas, y hasta el final de su vida en sus últimas reflexiones, por ejemplo en este libro de Echa Raíces. Entonces, os recomiendo también un par de libros sobre ella, uno es Los escritos históricos y políticos, que me parecen interesantes, para la reflexión de hoy también, y este de La condición obrera, de donde he sacado, aunque se llame así, sobre la vida en la fábrica que ella experimentó, y donde he sacado muchos aspectos educativos de esta obra. Pues nada, espero que lo disfrutéis.